Hoy tenemos aquí en nuestro programa la grata presencia del señor Carlos Correa Cordón. Él es el representante en el país del UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Para nosotros es un placer inmenso que nos pueda acompañar para responder nuestras preguntas, plantearle inquietudes que sabemos que tienen ustedes también en sus hogares. Buenos días, señor. Muy buenos días. Un gusto saludarles. Gusto a los oyentes también. Ok. ¿Cómo está? Ya usted tiene varios meses aquí en la República Dominicana. ¿Cómo ve usted la situación de la niñez en nuestro país? Hay muchísimos desafíos que enfrentamos como país para garantizar derechos fundamentales a los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo ve usted que estamos trabajando en la República Dominicana? ¿Se ha podido constatar avances importantes para garantizar los derechos fundamentales de la niñez? Pues sí, bueno, este año vamos a celebrar el 35 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, que se firmó en 1989. Así que es un año muy importante para justamente tomar stock, ver dónde estamos y qué es lo que nos falta. En el caso de la República Dominicana yo creo que hay muchas razones de esperanza. Ha habido buenos avances en muchos ámbitos. Es un país con una muy buena cobertura de educación, tanto primaria como secundaria. También acceso a la salud, por ejemplo, el 99% de los partos ocurren en hospitales con atención médica, que no es el caso en otros países. Ha habido también una expansión de los programas de primera infancia. Existe una red de protección social, etcétera. Pero por supuesto que también hay muchos retos. Hay muchos retos en muchos de estos ámbitos. Por ejemplo, en el tema educativo, desgraciadamente los niveles de aprendizaje, los niveles realmente de efectividad del sistema no son los que querríamos. Y de hecho, en los rankings que se hacen regionales, pues República Dominicana suele aparecer desgraciadamente en los puestos un poco de abajo, digamos, en cuanto a niveles de aprendizaje de los temas más básicos. Y esto es un tema que preocupa al Estado, preocupa, por supuesto, a UNICEF, y el cual estamos tratando de apoyar. También, por ejemplo, en los temas de primera infancia, en acceso a programas y servicios, la verdad, he conocido el programa, la serie de ofertas que tiene, por ejemplo, INAIP y ACA, que son programas de muy alta calidad, que han venido expandiéndose. Sí, y todavía lo que pasa es que todavía hay, digamos, una cobertura limitada. Requiere que se sigan expandiendo oportunidades para muchos otros niños que aún no pueden acceder a ese tipo de servicios. En el ámbito de la salud, como decíamos, si bien hay una muy buena cobertura de servicios, tenemos también unas altas tasas de mortalidad materna y mortalidad neonatal, comparado con países de la región, con países de nivel similar de desarrollo al de República Dominicana. Y, por lo tanto, es otro tema en el cual es importante seguir avanzando. Estamos trabajando con el gobierno. Hay otros ámbitos, por ejemplo, también que tienen que ver menos con los servicios y más con lo que ocurre en los ámbitos privados y en la sociedad, en las comunidades. Por ejemplo, la violencia contra las niñas, contra los niños de varios tipos. La violencia en el hogar, la disciplina violenta, es muy generalizada en el país. De hecho, nos preocupa particularmente que, según las encuestas, según los datos que tenemos, se use la violencia como método de disciplina, incluso en los niños de la primera infancia, de cero a cinco años. Hay mayor prevalencia de la violencia en los niños pequeños que en los niños mayores, lo cual es muy llamativo y muy preocupante. Cuando sabemos realmente lo que nos dice la ciencia, es que los métodos violentos de disciplina son menos eficaces, no son buenos para educar y, sin embargo, sí pueden tener efectos muy negativos a lo largo de la vida de la persona. También tenemos un reto grande como país en cuanto a las uniones hembranas. El matrimonio adolescente, el matrimonio infantil, ha sido prohibido, ya la ley no lo permite, desde hace unos años, pero todavía hay una alta prevalencia. Una de cada tres adolescentes entra en uniones tempranas, antes de cumplir los 18 años, es un número muy alto, y una de cada cinco inicia su maternidad antes de los 18 años. Eso sabemos que afecta, trunca, digamos, su proyecto de vida y limita sus oportunidades, su potencial. Y es un tema en el cual debemos seguir trabajando. Señor Carlos, tres puntos. Por ejemplo, usted hablaba de la calidad del INAIPE. Sin embargo, hubo una situación el año pasado, en junio del 2023, donde un niño murió ahogado. O sea, al parecer, supuestamente murió ahogado, dicen ellos, en una cubeta, pero al parecer el niño presentaba violencia. Hasta ahora, lo que se ve es que no hay todavía políticas o todavía no tienen lo que es el INAIPE como los procesos o la calidad, no sé, en esta parte, para poder garantizar la seguridad de un niño, empezando por allí. En el tema de los hospitales, aquí nada más, hasta ahora, el que más da estos servicios es Robert Reed Cabral. Y, lamentablemente, también hay unas situaciones donde niños han muerto de manera muy cuestionada. También tenemos el tema de las violaciones. Niños que están siendo violentados de tres, dos, un año, meses, cinco, seis. Y yo me pregunto que incluso cuando vimos la propuesta por parte de los presidentes la semana pasada en los debates, yo digo, caramba, no se tope el tema de la niñez, con tantas situaciones que hay. Entonces, en este aspecto, ¿qué ustedes, bueno, ya veo que usted dice que ya en esta parte esto está bien, pero hay deficiencia en este sentido? Me gustaría saber su opinión. Por ejemplo, en esos puntos que usted acaba de decir, que yo le estoy presentando, o sea, me gustaría saber más bien su opinión. O sea, ya dándole en base a ya lo que le estoy explicando. Bueno, a ver, son varias preguntas. No, no, como habló del INAIPI, le dije, por ejemplo, del niño que murió. Vamos a empezar. El niño que murió ahogado, y hay otros casos, o sea, es cuestionable que una madre deje a su niño, vaya y esté muerto. Bueno, no conozco ese caso en particular. En todo caso, como le digo, por nuestra observación es que en general el sistema es bastante, la calidad, los servicios es bastante buena, porque básicamente el enfoque es un enfoque integral de la primera infancia. Es decir, aparte de lo que es la estimulación, se incluye la parte de nutrición, justamente también la identificación de posibles riesgos de violencia en el hogar o de maltrato, y la intervención, en su caso, de otros actores para apoyar. En ese caso, como le digo, no tengo ningún dato para corroborar, no sé exactamente lo que habrá podido ocurrir. En todo caso, sí es cierto que el Estado tiene que seguir fortaleciendo sus capacidades de seguimiento, de control de calidad de todos los servicios, de todos los servicios. Yo creo que es un reto de país. En ese sentido, hemos venido también conversando, por ejemplo, con el CONANI, que es una entidad que tiene varios roles y que justamente nuestra sugerencia, nuestra asesoría al Estado es pensar un poco cómo clarificar mejor esos diferentes roles. Sí, porque lamentablemente ha sido muy cuestionado el CONANI. Pero básicamente el punto de vista fundamental es que el rol estatutario del CONANI debe ser no tanto la prestación de servicios, sino más bien la coordinación y justamente el control de calidad de los servicios en general para la niñez, y que sean otros los que presten servicios a instituciones o instituciones del Estado, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, otros o incluso entidades del sector privado. Entonces, creemos que hay que fortalecer esos sistemas de control de calidad, de mejora y de monitoreo de la calidad. En cuanto a, usted también mencionaba, el tema de la mortalidad infantil, la mortalidad neonatal, efectivamente es un tema que nos preocupa mucho. En ese sentido, hay un plan de aceleración de la disminución de la mortalidad materna neonatal en el país. Estamos trabajando con el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Salud, en 25 hospitales, que representan aproximadamente el 75% de los partos en el sector público del país, y es justamente una estrategia de mejora de la calidad. Y mejora de la calidad, en este caso, significa trabajar con los propios médicos, y todo el personal de salud, que tengan mejores, fortalecen un poco sus capacidades, pero sobre todo, que existan mecanismos de aseguramiento de que se cumplen los protocolos, las normas que están ya establecidas. No hace falta establecer nuevas normas necesariamente, sino las normas y las pautas y las buenas prácticas que están definidas, que realmente se cumplan de manera sistemática. Porque un poco la observación fue justamente, se saltan pasos o se olvidan algunos de los deseamientos, y eso puede tener impacto fatal. Por ejemplo, si te pedí un... Brevemente, en el tema de Conani, ustedes, por ejemplo, en el caso de lo que se está viendo en el país, hay violaciones supuestamente en Conani, maltrato en Conani, no se está cumpliendo las funciones. Incluso a mí me han llegado unas series de denuncias. En este caso, ustedes como UNICEF, no pueden intervenir, investigar, sancionar, si se está haciendo lo incorrecto. O sea, para más o menos saber... No, UNICEF no tiene ese rol de vigilar o de investigar casos independientes. Esas son las autoridades nacionales las que tienen... No, pues eso sería una injerencia, obviamente. UNICEF es un organismo de acompañamiento. Exactamente. No sé si estoy equivocado. No, pero te estoy preguntando, o sea, no por injerencia, sino es más bien porque quería saber si también podría, en este caso, no sé si acudir a instituciones relacionadas para presentarles esas denuncias. Esa es la pregunta que quería saber. No, no, ni investigamos denuncias ni canalizamos denuncias directamente. En realidad es el... Ok, ya. Es el estado que tiene que... Perfecto, era para saber esa parte. Gracias, Marín. Siente usted que hay un giro por los organismos internacionales que durante muchos años han acompañado las comunidades directamente a través de organizaciones no gubernamentales, sobre todo. Pero yo siento que en los últimos años organismos internacionales se han ido trabajando más cerca del oficialismo institucional y siento que se han ido descuidando los trabajos directamente con las ONG que al final del principio han sido, digamos, las que más contacto directo tienen con la gente. Yo recuerdo hace como 20 años que trabajé con el CIAC y otras organizaciones no gubernamentales. El tema de la AIEPI, Atención Integral en Enfermedades Pervalecientes en la Infancia, donde se formaban trabajadoras sociales en la comunidad y se le asignaba a cada una de ellas unas 10 familias para dar seguimiento y registro por familias en comunidades pobres hasta como Bateyes, donde vive una comunidad grande y donde hay una prevalencia de enfermedades en la infancia muy fuerte y sobre todo la mala nutrición. Pero hemos visto que muchos de estos organismos, incluyendo el World Food Program, el Programa Mundial de Alimento, han empezado a acercarse más a los organismos que están al frente, pero siento que hay un descuido en las comunidades directas ya con las ONG. ¿Cuál es, digamos, ahora mismo la visión y el trabajo, enfoque del UNICEF frente a esta realidad que está viviendo el país? Me encanta que haga esa pregunta porque realmente para nosotros es de gran importancia este trabajo a nivel comunitario, especialmente del sector de salud. La atención primaria en salud entendía justamente, no solamente como el primer nivel de atención que responde a las necesidades de la comunidad, sino realmente un nivel, una parte del sistema de salud que se acerca a cada familia, a cada casa, a cada comunidad, interactúa, organiza, dialoga, se hace la prevención realmente de las enfermedades y no solo de las enfermedades, porque ese contacto a nivel comunitario ayuda a prevenir la violencia, a prevenir el embarazo adolescente, otro tipo de problemas que se pueden dar. Entonces, es importantísimo esa relación, esa confianza y relación de cotidianidad con las familias y las comunidades. No tengo tampoco información para saber si ha habido un cambio histórico acá en el país, desgraciadamente, pues acabo ya, digamos, pero lo que sí le digo es que sí tenemos constancia y también estamos asesorando un poco al Estado la importancia de fortalecer ese primer nivel de la atención primaria en salud. Pensamos que sí que debe ser fortalecida en el país y como digo, no solamente como un nivel que debe, digamos, ser un primer filtro para antes de llegar al nivel secundario la salud en el país tiene un fuerte sesgo hacia el hospitalario, hacia la atención ya del área que tiene dos retos, por supuesto que puede ser de muy buena calidad, etcétera, es una ventaja, pero presenta dos retos. Uno, por un lado, que sobrecarga el tratamiento de muchas enfermedades o problemas a nivel hospitalario es mucho más caro y complejo que hacerlo en el primer nivel y muchos problemas se pueden solucionar en la atención, no todos. Y por otro lado, justamente que perdemos esa otra dimensión más comunitaria de la salud, de la salud entendida como justamente no solamente la ausencia de enfermedad, sino realmente un estado más integral de bienestar. cuando los estados son serios y esto es una crítica que la hago yo como dominicano que usted como extranjero tiene que limitarse. Cuando hay un estado serio y las políticas públicas son claras, el hacer acuerdo con las instituciones y organismos internacionales no hay problema porque es un estado serio. Ahora, el problema que tenemos en la República Dominicana es que no es un estado serio. Las instituciones estatales no son serias a la hora de informar porque aquí se ha denunciado que las estadísticas de salud, del Ministerio de Salud, en cuanto a los problemas de la niñez y la tasa de mortalidad materno infantil son cambiadas porque lo han denunciado antiguos ministros de salud. ¿Cómo se han ido cambiando para quedar bien frente al público? Para decir que somos un país que va desarrollándose y que las políticas son claves. De ahí que la importancia pienso yo de que los organismos como ustedes deben seguir haciendo su amarre con el gobierno pero no dejando de lado las organizaciones comunitarias que son las que van allá porque son las que suplen ese déficit del Estado y en ese sentido yo siento que el Estado sigue mintiendo a los organismos internacionales para presentar muy buenos informes desde el aire acondicionado y sin embargo son las ONG las comunidades las que sí tienen ese contacto día a día pero ahora mismo se está haciendo como una especie de monopolio desde el Estado y una gran ONG sombrilla que recibe todo el dinero y entonces le aporta algo a las ONG es bueno que eso lo sepan los organismos internacionales. Mire, nosotros como UNICEF bueno, como son las organizaciones de las Naciones Unidas nuestro principal socio tiene que ser el Estado por naturaleza por nuestro nuestro estatus digamos dicho esto tenemos mucha relación con la sociedad civil y con el sector privado tenemos alianzas actividades acuerdos y proyectos con 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 entidades como digo de sociedad civil sobre todo también sector privado en los que en muchos casos tienen que ver con ese alcance comunitario que a veces las instituciones del Estado no tienen esa esa capacidad y también porque nos ayudan a tener una perspectiva diferente a la que a la que tenemos en el trabajo con el Estado desde una perspectiva un poco más amplia. Nosotros en la República Dominicana tenemos dos rankings que son muy odiosos encabezamos la lista entre los países de la región con mayor cantidad de embarazos en adolescentes de alguna manera usted ha tratado ese tema de manera sucinta igual que también encabezamos la lista en mayor cantidad de muertes por siniestros viales pero sobre todo en el tema relacionado con los embarazos en adolescentes es un tema como otros tantos males sociales de los que padece la República Dominicana que requiere un abordaje multi institucional multidisciplinario porque tienen que trabajar profesionales de diferentes áreas para hacer un abordaje completo asertivo y eficaz de el problema ¿qué es lo que hace falta además de una sólida educación desde el hogar desde concienciar primero a los padres sobre la importancia de trabajar desde el hogar con el tema de uniones tempranas de niñas que se inician a muy temprana edad en la actividad sexual eso de alguna manera las aleja de las escuelas que se convierte en un segundo drama en un segundo problema perpetúa por ejemplo el círculo de la pobreza entonces ¿cómo podemos hacer para tener un abordaje integral del problema de la unión temprana de las niñas en la actividad sexual y las que también contraen digamos matrimonio o se unen en pareja a muy temprana edad muchísimas gracias también por esa pregunta es un tema que nos preocupa mucho y efectivamente como usted bien dice es un tema de alta complejidad que es digamos el resultado de muchos factores no es que sea un problema que tenga esa causa una consecuencia y por supuesto la solución requiere ser multisectorial e interinstitucional hay una política nacional de prevención de las uniones tempranas y el embarazo adolescente en la cual UNICEF ha venido apoyando desde su formulación y ahora en su implementación y conlleva la intervención de varios sectores hay que decir que uno de los las causas de estos problemas hay una parte que tiene que ver con la ausencia de protección en su hogar y su comunidad de muchas de estas adolescentes ¿a qué nos referimos en esto? muchas veces son hogares que no necesariamente tienen todas las condiciones los padres de familia a veces solamente hay un padre de familia una madre presente no necesariamente con la capacidad con la formación etcétera para apoyar a esa niña en su comunidad seguramente también hay muchas tensiones y muchas presiones hacia ella entonces tenemos que buscar cómo apoyarle para que compensar digamos ese entorno complejo del que viene ¿y cómo hacemos? pues miren por un lado asegurar que haya los servicios básicos esenciales de calidad estamos hablando por supuesto de la educación también de la salud en salud hablamos tanto de los servicios digamos de atención de salud especializados para adolescentes todo lo que tiene que ver con el acceso a la salud sexual reproductiva los medios de prevención del embarazo ¿verdad? y en la escuela una educación integral en sexualidad creemos que es muy importante fortalecer este capítulo ¿y a qué nos referimos? una educación integral en sexualidad no solamente se refiere a los aspectos biológicos sino más bien a todo lo que es la vivencia humana de las relaciones entre los hombres y las mujeres la equidad de género y queremos también eso tiene que venir encajado en un ámbito más amplio del desarrollo de las capacidades para la vida unicio de llamar habilidades para la vida de estas chicas ¿y a qué nos referimos? nos referimos por ejemplo a tener autoestima a quererse y a apreciarse a no tener que depender de la visión de los demás para ser a sí mismos y por tanto no sentirse con esa presión de tener que ser pareja de alguien para ser alguien ¿no? entonces desarrollar toda esa autoestima ese proyecto de vida etcétera en ello y bueno hay una estrategia que son los clubes de chicas que se están haciendo con Súperate apoyados por CONAN y otras entidades que básicamente buscan por ejemplo fortalecer esas habilidades para la vida estamos trabajando también con el propio Ministerio de Educación en un programa en un módulo que está llegando básicamente a todos los estudiantes de secundaria que también habla un poco de estos temas de manera un poco más sucinta y estamos viendo un poco cómo puede llevar a escala mayor estos clubes de chicas y estamos iniciando también otra estrategia se llama mecánica masculina que básicamente trata bien con los chicos con los adolescentes los jóvenes para también revisar un poco cómo ven las relaciones de género desde mecánica masculina lo que se aprecia como las nuevas masculinidades cómo puede ser uno hombre ser varón sentirse hombre sin necesidad de alinearse con digamos creencias arcaicas sobre la violencia o las relaciones de opresión entre hombres y mujeres sino más bien sentir que la masculinidad se puede expresar de muchas otras maneras que son mucho más respetuosas y alineadas con una visión de equidad de género usted habló de un elemento básico fundamental habló de que se necesita una visión integral para combatir el tema de las sinónias tempranas y el tema del inicio a temprana edad en la actividad sexual de las niñas y también de los niños porque ahora tenemos un bombardeo permanente a través por ejemplo de las redes sociales y de los instrumentos electrónicos pero por ejemplo aquí en la República Dominicana sigue habiendo un escollo muy fuerte con el tema de la educación sexual que debe comenzar por ejemplo con enseñar a la niña y al niño de cómo cuidar y cómo higienizar sus órganos genitales y cómo cuidar su cuerpo que es un santuario yo recuerdo por ejemplo que aquí hubo un ataque permanente a un manual que diseñó Profamilia denominado Hablemos que era básicamente hablarle de manera llana de manera sencilla a esos niños de ese primer mensaje que deben tener a niñas y a niños para que aprendan a cuidar su cuerpo y para que aprendan a desarrollar conciencia sobre el derecho que tienen a no permitir que nadie lo toque de manera inapropiada y ese manual tuvo que ser descontinuado porque aquí hay personas que tienen una mentalidad muy cerrada muy arcaica sobre la sexualidad que hablarle hay muchos que piensan todavía en el siglo XXI que hablarle a los niños y a las niñas del tema de sexualidad y de cómo cuidar su cuerpo y cómo protegerse es inducirlos a que se inicien tempranamente en la sexualidad nada más más contrario que eso entonces el Estado aunque defina políticas públicas tiene que luchar con esas ideas arcaicas con esas ideas cadernarias y le hace un poquito cuesta arriba el trabajo a organizaciones como ustedes que están orientando que están trayendo una visión novedosa a la República Dominicana pero se encuentran con un muro de contención de mucha gente que sigue y sobre todo muchas de las iglesias de nuestro país no solamente la católica siguen pensando que hablarle a los niños y a las niñas de cómo cuidarse de cómo no permitir que nadie le toque de manera inapropiada es tratar de inducirlos que es todo lo contrario entonces entonces cómo hacernos para llevar una política coherente y permanente para proteger a nuestros niños y a nuestras niñas porque al varoncito le permitimos que tenga 70 mil novias y si lleva muchas muchachitas a la casa y dice no, no esos muchachos son machos esos muchachos son machos entonces ahí hay envuelto otro problema que es un tema de la reorientación de la concepción de la masculinidad no hablar del macho sino de un masculino de un hombre consciente que tiene deberes ¿qué piensa usted de eso? no también es una reflexión muy importante muy válida definitivamente existe en algunas personas o algunos grupos esta creencia de que el ofrecer información sobre sexualidad a los niños puede inducirles a iniciar antes su actividad sexual la evidencia dice exactamente lo contrario claro exactamente lo contrario cuanto mejor información tienen los niños especialmente las niñas retrasan su inicio de las relaciones sexuales justamente porque tienen conciencia constancia de los riesgos y de los peligros y de los problemas que eso conlleva entonces hay que informarles y además hay que pensar lo siguiente o sobre todo hoy en día con el acceso a las redes sociales y a internet que tiene todo el mundo el ser humano es curioso por naturaleza ¿verdad? y la sexualidad es particularmente interesante para los adolescentes los niños entonces si no tienen la información de una fuente veraz y en un contexto más amplio que no es solamente la sexualidad como la interacción entre digamos física sino todo lo que lleva a esas relaciones de afecto de respeto de cuidado entre personas si no le damos esa información por un canal apropiado van a obtenerla por otro canal información inapropiada ya sea por internet por un amigo que le cuenta por algo que escuchan un rumor van a buscar esa información van a encontrar algo de información seguramente muy errada y muy nociva y le llega de manera distorsionada y morbosa exacto no con una conciencia edificante totalmente de acuerdo entonces justamente la idea es darles esa información veraz apropiada a la edad por supuesto cada edad se puede dar diferente tipo de información la que se da un niño de 5 años que una niña de 16 pero tenemos que darles la información completa científicamente válida y como digo contextualizada no solamente en lo biológico digamos sino realmente en todo lo sociológico lo que está alrededor de las relaciones humanas las relaciones entre hombres y mujeres entre chicos y chicas que tienen que ver también con relaciones de respeto y de igualdad en esta parte ustedes realizaron un teletón hace ya varias semanas aquí en la República Dominicana y me gustaría que nos hablaras un poquito con relación a esto de lo que están haciendo cómo se hace quiénes participan pues mire estamos muy orgullosos realmente de esta actividad bueno este teletón forma parte un poco de una estrategia más amplia en la cual buscamos que las actividades que hace UNICEF en República Dominicana sean apoyadas por toda la sociedad apoyada en ese sentido moral apoyo moral pero también apoyo financiero y en realidad ya hay más de 10.000 personas que de manera recurrente cada mes apoyan a UNICEF República Dominicana y eso para nosotros como digo es un gran orgullo una gran responsabilidad también porque sabemos que son pequeñas donaciones pero esas personas para ellas es un esfuerzo real el dar ese apoyo a través nuestro y por tanto nos hace más conscientes de la responsabilidad saber que cada peso que nos llega tenemos que darle el mayor impacto para que tenga el mayor resultado en términos de mejorar la vida de los niños de prevenir mortalidad infantil de prevenir embarazos en adolescentes de prevenir violencia de también apoyar a aquellos que han sido víctimas de violencia asegurar que la educación tenga buena calidad etcétera entonces esto como digo es una gran estrategia el teletón como tal en este caso es el cuarto teletón según tengo entendido que realiza UNICEF aquí en el país y fue muy exitoso se recaudó más de 20 millones de pesos que es un aumento muy grande respecto al año anterior y como digo para nosotros nos da gran orgullo no tanto por la cantidad de dinero sino por lo que eso significa significa un poco esa sensibilidad de la sociedad ese compromiso con el bienestar y con la solución de los problemas que son de todos los problemas de la niña son los problemas del país se recursaban aquí en el país se quedan aquí en el país los recursos los destinan a varias entidades que ustedes consideren básicamente son para los programas de apoyar el programa de UNICEF exactamente para seguir apoyándolos ok el país como el mundo ahora mismo está bajo la embestida de la agenda 2030 y aquí en la República Dominicana hemos tenido ya los ataques en materia de el discurso de la ideología de género los cristianos estamos muy preocupados porque hay toda una embestida en las leyes y todo este tipo de ideología que está penetrando a través de los medios las escuelas etc ¿cuál es la posición de UNICEF frente al tema ideología de género el tres causales que son un conflicto que estamos llevando digamos los sectores cristianos frente a un mundo muy secularizado que va en la dirección trazada por la agenda 2030 bueno quisiera clarificar algunos puntos porque yo creo que a veces hay temas que no quedan plenamente claros la agenda 2030 es una agenda muy amplia con los 17 objetivos de desarrollo sostenible que incluyen la disminución de la mortalidad la mejora de la educación la mejora del acceso a agua y saneamiento la sostenibilidad ambiental el desarrollo industrial un poco la mejora de la institucionalidad el apoyo a la paz etc entonces es una agenda muy amplia muy amplia que bueno pues entiendo que algunas personas dicen agenda 2030 y ven otra cosa la agenda 2030 es un gran pacto de todos los gobiernos del mundo básicamente todos casi 200 gobiernos que se comprometen a una serie de avances en todos estos ámbitos la salud la educación la industria la sostenibilidad el desarrollo tecnológico la equidad de género entonces es un apoyo un acuerdo de los gobiernos de todos los países pero hay un compueblano suyo que es San Ignacio que habla de la cola serpentina lo que meten ahí en ideología de género que ya no está atacado es por lo bueno más o menos solamente para que la agenda 2030 es eso otras personas piensan que es otra cosa eso por otro lado la ideología de género no sé lo que es exactamente o sea lo que es un término que se usa en algunos ámbitos en todo caso para nosotros desde Naciones Unidas y desde UNICEF en particular lo que creemos es en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y la equidad de género eso es un mandato por el cual tenemos un gran compromiso en el cual estamos trabajando en todos estos ámbitos desde la prevención de las uniones tempranas el embarazo adolescente las nuevas masculinidades crear una sociedad que realmente respete toda la diversidad etcétera o sea es la ideología quiere decirlo de esa manera que nosotros apoyamos y comentamos es una visión de un mundo de igualdad de equidad de oportunidades de equidad de igualdad de derechos de derechos humanos eso es básicamente nuestro llegamos al final de esta entrevista penosamente el tiempo en televisión se ve acorridísimo hablábamos con Carlos Correa Cordón él es el representante en el país del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y hemos conversado sobre temas muy importantes para el desarrollo equilibrado el desarrollo integral de nuestros niños niñas y adolescentes en la República Dominicana le agradecemos la amabilidad de su visita y a nuestros amables televidentes que en cuestión de segundos estamos de vuelta vamos a la pausa muchas gracias